hola youtube me llevo digo estamos de aquí recuerdo que vendía ayer más puede ser quien en general vega blog o el fuego de lego tengo la llamar tengo el fuego tú dime peleamos de con soy yo o yo soy yo o ayaman o fuego tú dime tengo de kai jay corsey ni amatro book o team tú dime robin o maestro book o lo real bueno o jay pegarán 4 tu nivel yo tengo desde luego del mega blog yo tengo tantos bueno youtube adiós toma like y adiós suscríbete ahora y abajo en el comentario por favor quien ganará y el tiene premios de de lego el mega blog quien ganará premios de abajo en suscriptores y abajo de comentarios también tomarla y adiós